hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a continuar con el análisis de la tableta lenovo m10 hd el número o referencia es la tv x 306 x este de 10.1 pulgadas entonces aquí la tenemos está por ejemplo viene con 4 gigas de ram 64 gigas de almacenamiento una un procesador mediatek p 22t a 2.3 giga hercios la pantalla a 1280 x 800 menos los tacaños de lenovo no sé qué les pasó le pudieron haber colocado más resolución para tanto poder la cámara delantera es de 5 megapíxeles y la posterior de 8 megapíxeles tal y como lo ven ahí algo que sí me decepcionó del android 10 que trae esta tableta es el grabador de para uno grabar pantalla y usted lo pueden ver grabación de pantalla graba normalmente la pantalla pero el sonido que ese sistema usa o esa aplicación usa es horrible por eso nos tocó que utilizar una aplicación de terceros así que olvídense de grabar pantalla una un vídeo de pantalla con esa aplicación suena horrible nunca lo vayan a hacer pero vamos a continuar con nuestro análisis vamos a ir vamos a colocarla bajo la lupa de cpu z ahora entonces aquí tenemos el procesador entonces es arm es un córtex a 53 a 2.3 giga hercios según nos menciona aquí el sistema son 8 núcleos la arquitectura de 8 núcleos a 2.3 giga hercios nos menciona que la velocidad del reloj del procesador es de 400 mega hercios cuando estos están a mínimo funcionamiento y cuando están al máximo sube a 2.3 giga hercios y parece que son completos los 8 núcleos que hacen ese proceso ahí por ejemplo están quietos porque no están haciendo prácticamente nada vamos acá un poco entonces ahí está una lenovo la tv x 306 x o m10 como se le conoce mil doscientos ochenta por ochocientos píxeles los jóvenes que les gusta los juegos y a veces preguntan que cuántos dpi tiene entonces ahí está 150 dpi clarito esa parte la memoria ram y el almacenamiento el sistema si tenemos un android 10 es un punto para lenovo bueno el android está moderno esperamos que la puedan actualizar al android 11 que es uno de los últimos que tenemos hasta el momento activos aunque ya algunos algunos ya están por probar unos android más modernos pero android 10 está perfecto está bien la batería entonces ahí se muestra el voltaje 4181 mini voltios 20 27.4 grados centígrados este 90 por ciento se ha estado usando y todo el día y se ha gastado solamente 10 por ciento de batería en un uso hasta el momento termal térmico o sea no tiene no aparecen los sensores térmicos y si noto de que cpu zeta aquí tiene un error porque esta tableta trae acelerómetro trae sensor de luz trae también giroscopio trae muchos sensores de proximidad pero cpu zeta al parecer no los está mostrando no sé si es porque es que el dispositivo es muy moderno y de pronto no han actualizado algunos puntos de este hardware entonces aquí la tenemos la lenovo m10 hd buena tableta está corriendo fluida se siente fluido al correr es rápida tiene muy buen sonido el sonido es excelente la cámara trasera también es una buena cámara a pesar de ser de 8 megapíxeles eso sí cuando la compren como mostramos en el unboxing traten de comprarle los accesorios su vidrio para la pantalla comprenle también su o sea su estuche protector o case comprenle uno original que pueda sacarle el máximo provecho al dispositivo que cuando ustedes lo cierren el dispositivo pueda sentir de que se cierra y se apague cuando lo abran él pueda reaccionar inmediatamente y que esté bien protegido en en sí es una buena tableta para lo esencial lo diario ya si vas a tener juegos pesados como a muchos jóvenes les gusta como les digo no soy amante de los juegos pero hay jóvenes que les gustan los juegos bueno ahí si no se las recomiendo necesitarían algo con mucho más dpi o sea con mucho más potencia unas 6 gigas de ram y un procesador diferente con más potencia pero en síntesis para lo cotidiano para lo que maneja una persona del común o sea es una tableta excelente buen sonido buena batería y trae todo lo necesario no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc